Now this is a story all about how my wife got clipped turned upside down And I'd like to take a minute and just sit right there I'll tell you how I became the prince of the town Ah, el cd, aka, el percal, ah, ya, sigan me Mira como botan las nalgas hasta la niñata Parece caramelos, parece una piñata Todos son colegas y luego unos ratas Yo si digo algo no soy de los que se echa pa' atrás Mira como botan las nalgas hasta la niñata Parece caramelos, parece una piñata Todos son colegas y luego unos ratas Yo si digo algo no soy de los que se echa pa' atrás Ellas están jando el tema y yo buscando algo más Y es va atrás, ya tú se aparece nazi pelusa Vamos para arriba que te llevo hasta la luna Cogollos de colores pa' ponernos a flipar Morena, morena, arañazos en la espalda Yendo dirección sur de escapada Vamos a fumar la buena fumara Tonto, guasón, me botan una iglesia, bro Mariñón, cadenón, eso a ti te va, cabrón Adrenalina, acelerón, encima de un montón Más le vale que la cuide, más le vale Más le vale que la quiera, más le vale Más le vale que la aprecie, más le vale Yo, 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 yo quiero tanto yo a mi aire Que lo guap, que lo guap Mira cómo bota la narga hasta la niñata Parece caramelo, parece una piñata Todos son colegas y luego unos ratas Yo si digo algo no soy de los que se echa pa' atrás Mira cómo bota la narga hasta la niñata Parece caramelo, parece una piñata Todos son colegas y luego uno rata Yo si digo algo no soy de los que se echa pa' atrás